En otra noticia, una delegación de seis parlamentarios británicos visitan por segunda vez Guatemala con el fin de fortalecer las relaciones del Reino Unido con el Congreso de la República. Entre sus principales objetivos se encuentran abordar asuntos de relevancia internacional, intercambiar experiencias entre ambos congresos y promover los derechos humanos. Además de reunirse con los congresistas del país, se reunirán con el ministro de Gobernación y con la Procuraduría de los Derechos Humanos.